Si la iglesia católica tiene el cuerpo y sangre de Cristo a sí mismo, ¿por qué estoy aquí con esta iglesia con cinco años, con pastores que se contradicen y con una tacita de jugo de uva y este pedacito de pan que no es Cristo? En ese momento tuve una experiencia espiritual por así decirlo, muy fuerte en que finalmente sentí que Dios me estaba diciendo sí, estoy aquí, frente de ti estoy aquí realmente y eso en ese momento, pues para agregar un poquito fue tan real que sentí como que tuve una mano en mi hombro y Él diciéndome estoy aquí y aunque sabía que no fue un mano real me levanté la cabeza y dio vuelta atrás a ver si fue una mano real o no y gracias a Dios que realmente ese sentido de amor específicamente en la Eucaristía no me ha dejado desde que me maticé Oye mi hermano, pues bienvenido, ¿eh? Gracias por aceptar esta invitación Te miras muy joven, ¿eh? Nunca había entrevistado a alguien tan joven pero gracias por animarte y pues poder compartir públicamente esta esta bella historia de regreso a casa de hecho estaba tratando de recordar más o menos para los que nos van a estar escuchando básicamente vienes de una familia mexicana todos ellos católicos hasta que llegan a lo que es Estados Unidos y tus padres pues abrazan la fe protestante sin saber, si bien recuerdo más o menos lo que me escribiste Sí Sin saber que la iglesia era pues protestante, ¿no? Y eventualmente tú pues tienes esa educación como protestante posteriormente pues empiezas a investigar de qué se trata la fe católica y empiezas a encontrar un montón de información que te lleva a tener ese sentimiento bien anticatólico, ¿no? Comienzas a sentir pues cierto como decepción hacia la iglesia católica quizás coraje pero con el paso del tiempo también comienzas a investigar con más seriedad en fuentes más confiables y te topas que todo lo que pues te habían dicho lo que habías leído por la internet pues no era correcto respecto a la iglesia católica Entonces, más o menos resumiendo creo que de eso se trata, ¿no? Entonces, de verdad que tienes una historia muy pero muy hermosa creo que muchas personas lo van a disfrutar y creo que tu testimonio pues puede también ayudar a muchas personas que quizás están pasando por la misma situación que tú pasaste Entonces, para comenzar mi hermano Emilio ¿qué te parece si nos ponemos en las manos de Dios? para que nos ayude y pues también para que su favor sea con nosotros ¿te parece? Sí Ok, comenzamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos regalas para poder estar acá en este espacio y poder pues compartir a toda esta audiencia que nos va a estar escuchando pues este testimonio esta hermosa historia de nuestro hermano Emilio Señor, te pido que toques corazones que toques vidas a través de sus experiencias te pido entonces Señor que pues que seas también con nuestro hermano Emilio para que también él pues tenga esa facilidad para poder expresar pues todas estas vivencias que pues que él tiene para compartir pues con cada uno de nosotros te damos gracias esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Santísima Madre la Virgen María en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues mi hermano entonces estamos hablando que más o menos cuánto tiempo tiene que regresaste a la iglesia católica cuántos años meses sí, ocho años aunque me veo joven ya tengo 29 empecé ese camino en la universidad a los 20 años creo así que estoy sí ocho años en casa wow ok pues qué bueno mi hermano entonces para los que nos van a estar escuchando decíamos al principio que tu familia básicamente toda mexicana pero pues lamentablemente quizás dirías por no conocer su fe fácilmente pues llega a una iglesia protestante esto si recuerdo bien fue en el estado de Kentucky más o menos o Mississippi no recuerdo pues cuando todos llegan pues primero al lado de mi mamá ella es de ascendencia pues no sé es estadounidense pero al lado de mi papá sí de México y llegaron primeramente a Texas y luego a Michigan creo que cuando se mudaron aquí mi papá solo tenía dos años o al menos en Texas cuando cuando se fueron de México mi papá tenía dos años y sí ahí es cuando empezó fue ahí en Texas donde él o tu familia comienza a ir a una iglesia protestante ¿correcto? creo que sí de hecho no sé exactamente cuándo empezó todo pero de lo que recuerdo cuando fue mi bisabuelo cuando él falleció mucha mucha gente de Texas vinieron a Michigan para estar en su celebración así que eso me hace pensar que sí la iglesia empezó en Texas entonces básicamente toda tu vida desde que tú recuerdas desde que naces ya naces en la fe protestante ¿correcto? sí y esa iglesia de la que tú fuiste parte por muchos años más o menos ¿cuántos años? bueno este 18 años hasta que hasta que fui a la universidad y cuando fui a la universidad fui a una iglesia otra iglesia más o menos no denominacional pero si esa iglesia fue 18 años o algo así ok entonces era una iglesia no denominacional tú asistías a la iglesia regularmente me imagino domingo a domingo todas tus amistades eran protestantes también entonces básicamente tú tenías una vida pues normal vamos a decir ¿no? normal como cualquier otro joven hay algo que me llama la atención que me dijiste en tu testimonio y es que llega un momento en que comienzas a investigar cosas respecto a la iglesia católica porque al igual que yo yo no conocía nada de la iglesia católica excepto lo que se me había dicho ¿no? entonces tú comienzas a investigar cosas de la iglesia católica ¿qué fueron aquellas cosas que tú comienzas a descubrir de ella que te lleva posteriormente a tener ese sentimiento bien anticatólico en contra de la iglesia católica? ¿puedes recordar más o menos qué fueron esos temas esas doctrinas? sí sí pues básicamente todo pero cuando las cosas de la iglesia católica se me presentaron empecé a buscar porque no realmente realmente no sabía nada de la iglesia católica la primera vez que de hecho recuerdo la primera vez que escuché la palabra católica fue en la prepa en un en un clase de en tal clase y alguien dijo que esta persona no recuerdo pero una persona un un compañero dijo que soy católico y en mi mente estaba pensando ¿qué es católico? y luego cuando conocí a mi mi esposa quien nació y se se crió católica empecé a a buscar en en línea que es católica y que que creen los católicos y cosas así y las primeras cosas que recuerdo fueron las cosas como adoran a María y los santos y cosas así que no son la verdad y obviamente como pues cualquier cristiano se 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 debe enojar de de adoración a a la idolatría y eso fue una de las cosas que primeramente que primero me tocó y luego cosas como la eucaristía obviamente que es pues lo más importante en la fe católica pero para mí creciendo en esa iglesia no denominacional más o menos siempre fue un símbolo aunque dice en el sitio de sitio web que creen en los sacramentos dice usan las palabras sacramentos pero a la vez diciendo que el símbolo el bautismo la comunión creo que la santa cena la santa cena creo que sí 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 todos los sacramentos fueron símbolos y eso porque eso fue lo que me enseñaron fue un choque y tenía un poco de soberbia y no quería aceptar eso y fui buscando refutación y cosas que se trataban de esas cosas específicamente esos sacramentos y cosas como idolatría esas cosas así fueron las primeras cosas sí y también recuerdo entonces que para ya un momento de tu vida conoces a tu actual esposa era tu novia ella era católica ¿no? para ti fue un problema quizás en un principio no sé pensar en no sé tener una relación con alguien que no fuera protestante tú tú pensabas que quizás podías convencerla convertirla ella en protestante y quizás para ti no era tanto un problema en un momento sí 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 desde los inicios de nuestras conversaciones mi plan fue convertirla porque ella no ella tenía entendimiento de las cosas importantes pero no hasta poder explicarme esas cosas y eso me hizo pensar que iba a ser fácil y no porque tenía como mal intento pero porque pensé que ella estaba equivocada quería ayudarle pero pensé que eso eso va a pasar entonces tú básicamente tienes este primer encuentro con las doctrinas católicas a través de la internet aprendes cosas no sé los protestantes que ponen artículos en internet y la mayoría de ellos dicen que los católicos somos idólatras que creemos que aquel pan y aquel vino se convierte literalmente en Cristo y en su cuerpo y su sangre entonces todas aquellas cosas para ti fueron un choque no fue algo quizás como pues muy distinto muy nuevo a lo que a ti se te había enseñado pero también llega un momento donde tu esposa te invita para que comiences a ir con ella a la iglesia católica para que tú prestaras atención a las enseñanzas ahora sí que pues enseñanzas fieles la enseñanza real de la iglesia católica ya no lo que dicen en la internet ya no lo que dicen ciertas personas sino de ir a la fuente de lo que es la la fuente de la iglesia católica pero tú no querías ir no no querías ir aunque te invitaba más o menos eso eso comienza a causar problemas entre ustedes como pareja sí un poco sí diría que más al lado de mi esposa me me dijo más más adelante ella estaba orando mucho y mirando a jóvenes católicos restando el rosario en en la parroquia diciendo así a sí misma no sé si no sé si debo estar con un protestante preguntando a sacerdotes y una vez nos separamos 15 minutos y sí al lado mío estaba pensando que mi plan inicial iba a pasar todavía pero sí tenía tenía enojo porque primeramente primero me invitó a misa y eso fue tan diferente a lo que estaba acostumbrado y escuchando a todas las oraciones y los credos y cosas así me enojaron escuchar cosas que estaban contra de lo que creía y sí recuerdo sentando cada vez en misa realmente enojado pero siempre siempre tenía el plan de que ella se iba a convertir y fue así unos dos o tres años antes realmente fuera de ir a misa no no estábamos teniendo conversaciones de la fe unos tres años porque como dije ella no 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 sentía como capaz de explicarme las cosas y después de unos tres años haciendo eso finalmente empezamos a ir a los clases de catequesis ella me había pedido muchas veces ir a esos clases y dije no cada vez pero finalmente creo que para hacerle dejar preguntarle le dije sí y finalmente amén mi último año de la universidad empezamos a ir a esas clases y eso fue mi creo que fuera de esas búsquedas en internet fue mis primeros pasos a entender lo que realmente creen los católicos mientras ustedes están ya juntos como familia como matrimonio alguna vez la invitaste a ella a ir a la iglesia protestante sí sí cuando estábamos asistiendo a misa ella estaba asistiendo a misa cada domingo pero también no recuerdo muy bien pero unas veces al mes también asistíamos a la iglesia protestante y cuál era cuál era la reacción de tu esposa hablaban después de ir al servicio o al culto protestante hablaban tú tratabas de hacerla no sé a ella entender quizás muchas cosas que para que ella entendiera que la iglesia católica no era la iglesia correcta y que ella debía de ser protestante tú trataste en varias ocasiones de que ella se convirtiera en protestante o hablaste con tu pastor pastor hable con mi esposa para convencerla porque sabemos que es un problema cuando dos personas tienen creencias distintas porque tú quieres ir a la iglesia protestante el domingo y la otra quiere ir a otra iglesia el domingo entonces siempre hay ese conflicto entonces pues el ideal es que los dos vayan al mismo lugar porque pues tú no querías ir a la iglesia católica pero también la invitabas a ella a la iglesia protestante entonces platícanos más o menos qué te decía ella cuando ustedes iban a la iglesia protestante y tú tratabas de hacerla pues no sé entender que la iglesia protestante es la verdadera iglesia o que tiene la verdad cómo era eso más o menos pues creo que cuando empecé en la universidad estaba cuando estaba intentando realmente entender mi propia fe siempre tenía una familia fiel y me enseñaron a orar y tener una relación con Dios y leer la Biblia aunque no 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 lo hice pero tenía un fe pero no realmente no conocía mi a mi mi fe protestante por así decirlo y estaba intentando entenderlo un poco mejor para poder hablar a mi esposa sobre las cosas pero cuando empecé a hacer eso y aprender sobre mi fe protestante y cada vez que ella me preguntó sobre no puedo pensar en algo específico pero algo de de la teología más o menos protestante realmente no tenía respuestas que eran satisfechas para mí definitivamente no para ella pero también para mí y nunca teníamos mucha conversación muy satisfecha muy útil porque estaba descubriendo que no no las respuestas protestantes no no eran tan tan buenas cuando se compararon se compararon a a las respuestas católicas y eso me dejó sin palabras y por eso no no nos hablábamos mucho cada vez que me preguntó algo intenté defender lo que el pastor dice o lo que sea pero para ser honesto de lo que el pastor estaba diciendo fue diferente dependiente del pastor de día porque fue un creo que se dice iglesia de la comunidad fue community church y no tenían un pastor y por eso tenían predicadores diferentes semana a semana y las cosas que decían fueron un poco diferentes dependientes del predicador y eso fue un problema para mí también y eso sí creo que intenté ocultar un poquito ocultarme de esas conversaciones porque las respuestas no fueran tan buenas o sea que tú sentías que las preguntas o las respuestas que te daba ya sea tu esposa o que venían de la parte católica eran como que tenían más más fundamento bíblico tenían más lógica que los argumentos que tú podías presentar como como protestante no entonces esas conversaciones no eran fructíferas no iban para ningún lado porque tú sentías que ella no la ibas a convencer para que se hiciera protestante y tú por otro lado querías conocer mejor la fe protestante para poder convencerla pero al final como ya mencionaste no iban para ningún lado entonces llega un punto donde ella te convence a ti de comenzar a ir a las clases de catecismo a la iglesia católica y tú llegas ahí con qué intención con la intención de refutar la doctrina católica como para exponer la mentira de los católicos cuál era tu esa actitud con la que tú llegaste por primera vez a las clases de catecismo si la razón por la que le dije si fue para para que no me preguntara más pero si tenía la idea de que si si sé lo que realmente creen los católicos mejor puedo refutar lo que lo que creen y como dije antes de eso no sabía muy bien de mi fe protestante pero en este entonces empecé a entender mucho mejor y realmente tener respuestas al menos más basadas en la biblia y si estaba más o menos preparándome para para refutar todo así qué interesante eso o sea que por un lado te quieres preparar con tu doctrina protestante quieres conocerla mejor para tener mejores argumentos pero al mismo tiempo te pones a investigar la doctrina católica porque como bien mencionaste para poder argumentar en contra de la doctrina católica tenías que conocer más la doctrina católica entonces estás estudiando básicamente las dos cosas estás preparándote más con tu fe protestante pero al mismo tiempo estás adquiriendo la información de parte de la iglesia católica a través de la catequesis entonces cuando tú comienzas a ir a estas clases de catecismo qué fue lo primero que tú creías que estaba mal con la iglesia católica pero que después dices wow entonces no era así como me habían dicho por ejemplo no sé si entre todos los temas está el tema de la idolatría que quizás cuando tú ibas a las clases de catecismo tú pensabas que los católicos eran idolatras y al ir a las clases de catecismo te das cuenta que no es como te lo habían dicho que fue más o menos esos primeros temas que se quitaron de en medio cuando tú comienzas a ir a las clases de catecismo que te empiecen a te ayudar para darte cuenta que toda esa información que te habían dado por la internet era incorrecta que que fue más o menos te recuerdas esos temas unos de los primeros fueron si definitivamente intercesión de los santos y en general los santos y los imágenes y estatus y cosas así porque cuando lees la biblia ves los versículos que dicen no hacen imágenes ok es muy simple no puedes hacer imágenes pero cuando piensas un poco más y lees el resto de la biblia ves que hay tiempos en donde dios manda a a a los israelitos creer imágenes en el el serpiente y cosas así los querubines en la alianza en la arca si no puedes decir que dios es bueno y también que le mandó a su raza pecar eso de repente me hizo pensar que ok no es idolatría porque no puede ser no puede ser o dios o dios mandó a idolatría al menos crear las las imágenes no es idolatría y obviamente tenemos tenemos fotos de nuestros queridos y cosas así no no puede ser es ilógico pensar que es idolatría eso me hizo abrir un poco a lo que me estaban intentando enseñar en esas clases porque estaba estaba asustado de de caer en idolatría como como cualquier cristiano y por eso no estaba no estaba allá para aprender pero cuando cuando vi que no las imágenes y la intercesión de los santos y cosas así no es idolatría me me hizo abrir un poco eso fue la primera cosa que 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 recuerdo aprendiendo y y luego creo que no sabía de la de la historia cristiana de la historia de la de la iglesia cuando me enseñaron la la historia y me dio la la afirmación de que la iglesia católica va atrás hasta jesucristo sí mismo eso aunque no no lo acepté inmediatamente como la verdad tuve que pensar un poco porque la iglesia a que asistí fue no más tenía cinco años de edad definitivamente no fue fundada por cristo y eso me hizo pensar mucho creo que es fue las primeras cosas que me me cambió de opinión un poco para poder realmente escuchar a lo que me me estaban intentando enseñar o sea que entonces el primer tema que te ayuda mucho aclarar tus pensamientos respecto a la iglesia católica primero como protestante creías que la iglesia católica era idólatra porque tenía imágenes porque uno la mayoría creen que los católicos pues también adoran a la virgen maría como si fuera una diosa pero a través de el estudio a través de esta información tú descubres que éxodo 20 cuando dios prohíbe pues estas imágenes él se refería a las imágenes de deidades de ídolos porque sabemos que el pueblo de israel el pueblo hebreo venía saliendo de un país altamente idólatra como lo que era egipto con miles de deidades y dios pues no quería compartir su gloria con otras deidades y comienza a decirle a su pueblo que ellos tenían que rendirle culto y adoración pues a dios no a otros ídolos no a otras deidades como era la práctica común de hacerse imágenes de deidades de ídolos y por eso es que el pueblo tan pronto salen de egipto hacen un becerro de oro te recordarás entonces ahí es donde viene todo este desarrollo donde comenzamos a ver que ya para por ejemplo éxodo 25 dios manda a construir un arca y que la decoraran con dos imágenes con dos querubines entonces para ti me imagino y para los que nos van a estar escuchando tenemos que meditar en esto que si dios estuviera en contra de las imágenes como se entiende éxodo 20 porque en éxodo 25 las manda a hacer entonces lo que tenemos que entender es que dios no es que esté en contra de las imágenes en sí si está en contra de imágenes que representan ídolos deidades y los querubines pues no son ídolos no son deidades no son otros dioses son familia son creación de dios mismo entonces esto ayuda ¿no? al protestante a entender este concepto errado que se tiene de la idolatría entonces por otro lado también comienzas a meditar en la historia de la iglesia católica porque la mayoría de los protestantes no estudian la historia anterior a la reforma protestante la mayoría se enfocan en lo que es de la reforma protestante para acá ese es el enfoque que ellos le dan porque la historia anterior a Martín Lutero pues es meramente católica entonces la mayoría de los protestantes no tienen interés en aprender la historia de la iglesia que es meramente católica ¿no? entonces pero tú por otro lado comienzas a escuchar la historia de la iglesia y tú te das cuenta en un momento dado que la iglesia de la que tú eras parte pues no fue fundada por Cristo porque Cristo obviamente nos dijo que iba a dejar una sola iglesia ahora el concepto de los hermanos protestantes es de que todos aquellos que ponen su fe en Jesús que se convierten en la iglesia pero yo siempre le pregunto a mis hermanos protestantes si todos somos la iglesia si todos aquellos que depositamos nuestra fe en Jesucristo somos la iglesia como entonces cada uno puede creer en algo distinto porque tú mismo lo mencionaste que dices que en la iglesia de la comunidad Community Church de la que tú eras parte traían a pastores o personas distintas predicadores distintos y cada uno tenía una una postura diferente entonces tú mismo comenzaste a notar que había contradicción el uno con el otro y eso no es bíblico porque si vamos a la Biblia Emilio no vamos a ver a un apóstol diciendo algo contrario al otro apóstol porque si hay contradicción pues tenemos un problema y en las Sagradas Escrituras no encontramos ninguna contradicción entonces tú comienzas a ir a estos estudios y a través de esta información comienzas a disipar aquellas otras ideas equivocadas que tenían ¿qué otro tema? si te recuerdas más o menos estos son los primeros dos temas ¿qué otros temas te comienzan a pues ayudar a comprender mejor la postura católica ¿recuerdas? sí sí fue una bendición esas clases sin mi profesor porque fueron clases muy muy buenos especialmente para cómo funciona la mente mía básicamente empezamos con la Biblia el catequismo y unas series de un obispo ¿cómo se llama? Bishop Barron Obispo Barron y básicamente fuimos a través de cada una de las enseñanzas más grandes y nos mostraron en qué en qué basan iba a decir iba a decir que todas las enseñanzas pero los primeros la eucaristía definitivamente porque una de las cosas en mi creencia fue leer la Biblia y abrazar lo que dice eso resultó en algo de interpretación literal y a veces eso no fue la intención del escritor de los versículos sí pero a veces sí y cuando me presentaron esos versículos cuando Cristo está iniciando el sacramento de la eucaristía y explicando es muy literal dice este es mi cuerpo este es mi sangre y hasta luego les les deja preguntarle estás hablando en símbolos y dice no dice no es literal si no comes mi cuerpo no tienes vida y le preguntan otra vez y no cambia sigue diciendo literal y si me enseñaron a leer la Biblia literalmente no tiene sentido que llegaron a la conclusión de que la eucaristía es símbolo no tiene sentido eso fue una de las cosas más grandes porque si la iglesia católica tiene el cuerpo y sangre de Cristo sí mismo porque estoy aquí con esta iglesia con cinco años con pastores que se contradicen y con una tacita de jugo de uva y este pedacito de pan que no es Cristo eso lo vi cuando me cuando me lo me lo enseñaron muy obvio fue difícil aceptar en mi corazón por así decirlo pero en mi mente estaba muy muy claro estaba no no se podía refutar porque dice literalmente lo que dice y a veces alguien puede ver la Biblia y ver cosas que quieren ver pero en este instante Dios es nuestro Señor Jesucristo nos les deja preguntar si se supone interpretar literalmente o como símbolo y dice no es literal y eso fue digo una de las cosas más grandes me imagino que estás haciendo una referencia a lo que es San Juan 6 en el evangelio de San Juan capítulo 6 donde Jesús dice el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo no tiene vida eterna y aquellas personas muchos dicen que eran discípulos de él que andaban con él lo entendieron literalmente entonces Jesús lo dice literalmente y ellos lo entienden literalmente pero hay un momento donde los discípulos dicen que dura que difícil es entender esto que difícil es esta enseñanza quien lo puede recibir quien lo puede soportar y ahí es donde Jesús pudo haber aprovechado la oportunidad para decir oh no yo no estoy hablando literalmente ustedes me están entendiendo mal ustedes creen que yo hablo literalmente pero no estoy hablando no sé espiritualmente estoy hablando simbólicamente pero Jesús no dijo nada de eso Jesús dijo el que no me come y no me bebe no tiene vida eterna y entonces eso como bien mencionas es una enorme diferencia entre estar en una iglesia que no cree que Jesús dijo esto literalmente y que más bien tienen la misma actitud de aquellos discípulos que le dieron la espalda a Jesús porque también concluye diciendo que muchos de sus discípulos le dieron la espalda y ya no le seguían más y es cuando él se voltea y le pregunta a sus discípulos ¿te acuerdas? ¿ustedes también quieren irse? y San Pedro le dice Señor ¿a quién iremos? si tú tienes palabras de vida eterna ¿no? entonces ese es un pasaje muy muy importante ¿no? para nosotros hablando del tema de la Eucaristía y me imagino que ese es el pasaje que estabas haciendo referencia entonces tenemos que ya comienzas a entender de una manera correcta qué significan las imágenes comienzas a entender que pues la iglesia católica no es idolatra y que no enseña la idolatría también comienzas a entender un poquito más la historia de la iglesia y también ahora nos compartes que estás comprendiendo mejor el tema de la Eucaristía ¿no? entonces una vez que comienzas a entender todo esto te comienzas a asustar te comienzas a preocupar platicas con tu esposa ¿cómo fue más o menos estas conversaciones entre ustedes? Sí estaba increíblemente asustado porque no cada vez que quería o sea cada vez que me daba cuenta de que en mi mente ya había aceptado esas enseñanzas que que iba a tener que aceptar la fe y abrazarla cada vez me asustó mucho todavía por esas mentiras de idolatría y de de que todas esas mentiras aunque no no las creía ya ya no las creía no sé por qué todavía me asustaron y supongo que fue algo de una batalla espiritual pero me asustó mucho no quería hablarle a mi esposa al inicio porque no todavía estaba estaba pensando no me tomó tiempo para realmente aceptarlo y entender lo que estaba aceptando y y que que iba a tener tener que hacer pero poco a poco empezamos a hablar un poco más porque estábamos acercándonos a la pascua y porque empecé a pensar en bautizarme un poco o que al menos si no puedo defender mis creencias protestantes que iba a tener que batizarme en la iglesia católica y empecé a hablar un poco y hablar de que al menos en mi mente las posturas católicas eran correctas y eso fue muy difícil cada vez que que lo reconocí intenté ocultarme un poco porque estaba pensando puedo esperar hasta el próximo año no tengo que decidir ahora es una decisión muy grande debo pensar más y eso la verdad es una decisión muy grande debería haber pensado mucho y pero ya ya había analizado todo lo que todo lo que podía fui a las fuentes protestantes para ver lo que lo que decían de de contra de lo que dice la iglesia católica y ya ya había analizado todo y no soy una persona inherente no 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 importa tanto tiempo tomo para para analizar las mismas cosas y hasta actualmente sigo escuchando lo que dice el protestante todos los apologistas protestantes en línea y los apologistas católicos y debates y cosas así pero con todo el tiempo en el mundo no iba a poder llegar a una conclusión 100% seguro que no me equivoqué por eso decidí quizás para la primera vez en mi vida realmente entrar en oración y rogarle a Dios darme la respuesta porque tenía una batalla adentro fuerte y le avisé a mi esposa que eso estaba pasando pero realmente todavía no sabía cómo hablar de eso fuera de que por aquí por ahí por ahí estaba diciéndole que oh si esta enseñanza tiene sentido tiene sentido veo cómo es basada en la biblia veo todo es lógico ella sabía que fui de anticatólico no sé al menos pensando que la iglesia católica fue lógica muy lógica y a ese punto no sé si ella sabía que ya había decidido que las posturas católicas eran las más lógicas no sé pero ahí estábamos ella sabía que las posturas católicas no eran barreras ya creo que así estamos una lucha interna tendrías una lucha interna creo que a muchos les pasa a mí también me pasó que yo tenía la información en mi cabeza toda aquella información respecto a muchas doctrinas pero no estaba plenamente convencido o sea la convicción no la tenía tenía la información y sabía que la iglesia católica tenía la razón lo mismo te pasó a ti me imagino escuchabas debates de protestantes y católicos y tenías esa lucha interna pero siempre te convencía más la postura católica tenía mejores respuestas la postura católica pero aún así no estaba seguro si ese era el paso a dar entonces tenías estas conversaciones con tu esposa ahora ya para este entonces ya no estabas yendo a la iglesia protestante por algún tiempo sí no creo que sí todavía sí ok todavía a las dos iglesias ibas o por un tiempo una y un tiempo a la otra no recuerdo muy bien creo que las dos todo el tiempo hasta un un mes o dos meses antes de la pascua cuando finalmente decidí si me voy a bautizar dejé de ir a esa iglesia protestante ahora te pregunto algo dices que sentías que tenías que bautizarte en la iglesia católica tú alguna vez te bautizaste en la iglesia protestante o no 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 porque aunque la iglesia en que me criaron de hecho dice que el bautismo en sacramento es algo que dicen pero me parece y no para hablar mal de ellos pero me parece no lo creen y no realmente no 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 animan o al menos a mí no me animaron a bautizarme y dicen que es un símbolo y no tenía estar en enfrente de toda la congregación y si solo es un símbolo no no voy a hacerlo claro no le encontraba sentido no o sea y es verdad lo que dices Emilio porque también yo fui un tiempo parte de una iglesia que también decían que era un sacramento porque ellos tienen este dos ordenanzas le llaman dos ordenanzas más bien la santa cena y el bautismo pero las dos cosas para muchos de ellos es algo simplemente simbólico o sea pierde su 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 valor pierde su verdadero sentido entonces muchos llegan a ese error de llegar a creer que no es necesario bautizarse porque es un mero símbolo entonces muchos dicen que es un es un acto público de lo que ya Dios hizo en ti por medio de la fe porque los protestantes creen en solo la fe o la fide como una de sus doctrinas fundamentales entonces ellos creen muchos de ellos que se pueden salvar solo con la fe y que de ahí en fuera no necesitas más nada la iglesia católica dice que es necesario bautizarse para ser introducido en el cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces es un sacramento importantísimo de iniciación cristiana entonces si tú sabes que es necesario tienes que hacerlo pero cuando se te dice que es algo simplemente simbólico pues dices bueno luego lo hago y así había muchas personas en esa iglesia de la que yo fui parte que decían es que yo ya soy cristiano yo ya soy salvo y luego me bautizo porque el bautizo no hace la diferencia ni me quita la salvación ni me añade entonces es interesante que también por lo menos esa es la idea que tú tenías y como dices cada denominación cada grupo crea algo distinto por eso es que el protestantismo realmente y lo decimos con mucho respeto pero es irracional porque cada quien tiene su propia verdad para un grupo el bautismo es necesario pero para el otro no para uno es simbólico y para el otro es algo simplemente como un acto público para que la gente se dé cuenta de que ya eres salvo entonces si hay muchas contradicciones entonces tú sientes la necesidad de bautizarte porque no te habías bautizado ahora también en tu testimonio mencionaste que mientras vas aprendiendo estos temas especialmente de la eucaristía hubo un momento en que te animas a ir a lo que conocemos como el santísimo te recuerdas esa parte esto fue antes de que te bautizaras como católico si una de las doctrinas en esos clases que también fue muy importante fue el bautismo y al menos en la biblia veo que uno puede llegar a la conclusión de que el bautismo no es tan importante que no es necesario porque la historia del ladrón en la cruz pero eso combinado con el mandato de bautizarnos de Jesucristo me di cuenta de que la biblia nos estaba diciendo que debemos bautizarlos pero eso no significa que Dios no puede salvarle a alguien si no se bautiza pero es un mandato y si entendemos eso debemos debemos hacerlo y eso fue algo tan grande también para mí pero en la eucaristía me encantó como ya estaba mencionando un poco que si esta iglesia tiene el cuerpo y sangre de Cristo es increíble pero todavía no lo sentí no lo sentí porque no lo no lo había aceptado en mi corazón por así decirlo pero porque en mi mente si empezábamos yo y mi esposa ir unas adoraciones eucarísticas y la mayoría del tiempo en cuando estaba rogando a Dios que me diera la respuesta que hacer que bautizarme o esperar hasta el próximo año o quedarme en la iglesia protestante siempre estaba frente de la eucaristía porque aunque no lo no lo sentí entendí que fue algo muy fuerte y sí una vez en específico cuando estábamos en esa adoración eucarística estaba orando y realmente sintiendo perdido realmente no sabía qué hacer y estaba empezando a tener ansiedad que nunca tenía antes nunca en mi vida tuve nada de ansiedad o nada así de preocupación pero estaba teniendo esas esos problemas y estaba así como ya no puedo hacer nada por mi cuenta y en ese momento tenía en ese momento tuve una experiencia espiritual por así decirlo muy fuerte en que finalmente sentí que Dios me estaba diciendo sí estoy aquí frente de ti estoy aquí realmente y eso en ese momento pues para agregar un poquito fue tan real que sentí tan cómodo y tan relajado y tan amado realmente que sentí como que que tuve una mano en mi en mi hombro y sabía que no fue pero sentí que tenía la mano de Dios en mi hombro y él diciéndome estoy aquí y aunque no y aunque sabía que no fue humano real me levanté la cabeza y dio vuelta atrás a ver si fue una mano real o no y gracias a Dios que realmente ese sentido de amor específicamente en la eucaristía no me ha dejado desde que me batizé antes de batizarme y recibir la eucaristía para la primera vez fue una persona no tan cálido no no que estaba estaba siempre así como no enojado no feliz como a veces me enojo me enojaba con con personas que tenía emociones porque no las entendía y a través de la eucaristía me cambié mucho entendí el amor que Dios tiene para nosotros para mí específicamente pero también para las personas que me rodean y eso me cambió mucho porque podía decir que le amaba a cualquier persona antes pero no en un sentido lo entendí pero no lo sentí y no es necesario siempre sentir todo hay muchas personas que no no se sienten nada o muchas personas personas que no se sienten nada en recibir la eucaristía o en los sacramentos no es algo necesario pero es una bendición increíble que Dios me ha regalado porque no sé si podía aceptarlo sin sentir el amor de Cristo en la eucaristía porque fue algo que nunca nunca sentí tenía padres que me amaban y todavía me amaban creo no no puedo decir que no no estaba amado pero no no sé nunca había sentido amor realmente había sentido el amor y lo sentí tan fuerte en la eucaristía esa primera vez y no sé me enchinó la piel y cada vez que pienso en ese instante lo lo hizo lo 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 mismo y cada vez que recibo la eucaristía también recibo un amor de Dios que es 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 infinito y eso es creo que lo que me hizo decidir realmente bautizarme ese año esto fue solo un mes más o más o menos un mes antes de la pascua y en ese momento decidí y nunca aunque sentí unas ansiedades todavía por cosas que van a pensar mis padres que van a pensar mis otros amigares no quiero que todo no quiero cuando todos me están mirando y voy a tener que estar al frente de la iglesia cosas así que no son tan importantes pero de ese momento no no me cambié de opinión otra vez o sea que para ti era más importante la opinión de Dios que la opinión de los demás no porque desafortunadamente para muchas personas les da pavor el decir es que mis amigos son protestantes mis familiares son protestantes mis padres son protestantes y que van a decir cuando yo me haga católico me van a decir que soy idólatra que ya me fui a adorar a la virgen maría que ahora creo un montón de cosas que supuestamente no están mal pero sin embargo para ti Emilio era más importante la obediencia era más importante recibir la verdad y tomaste ese paso entonces hablando un poquito de porque comenzamos hablando de que tus padres son los que primero pues abrazan la fe protestante ¿alguna vez platicaste con ellos de lo que te estaba pasando de lo que estabas investigando ¿alguna vez trataron de convencerte de que no lo hicieras o más o menos ¿cómo fue eso con tus padres? creo que la primera vez que les les dije algo de este camino de mi conversión fue después de decidir hacerlo porque no sé cómo funciona mi mente es diferente de cómo funcionan las mentes de mis padres no sabía cómo explicárselo a ellos y la mayoría de la conversación que hemos tenido fue mucho más adelante después de batizarme pero sí recuerdo cuando les dije y recuerdo que no fue tan bueno no 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 fue muy bien un poco no sé si recuerdo muy bien pero unos días antes unos días después de decir decírselo mi mamá me me preguntó ¿todavía amas a Jesús? y le dije sí claro y me dijo ok estoy feliz para ti algo así pero fue un poco difícil para mí para mi mamá porque creo que tenía muchas de esas esos mal entendidos creo que creo que no sabía mucho también de la iglesia católica que tiene sentido porque no 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 tenía entendimiento tampoco yo antes pero quiero decir que fue un poco difícil para ella pero después tres años o algo así porque creo que como me cambié de en en batizarme y recibir la eucaristía y hacer hacerme un poco más cálido y realmente sentir el amor que Dios tiene para los que me rodean me hizo querer compartir con los demás mi historia y el amor de Dios y la verdad de la iglesia católica y cosas así antes realmente no tenía eso realmente solo solo pensaba en mí mismo es difícil decir pero creo que fue así y sí hemos tenido unas conversaciones en los últimos dos o tres años y no sé no sé si van a ver este video pero yo creo que hay hay unos cambios en en ellos hacia las enseñanzas católicas y creo que entienden un poco mejor no sé si hay un camino empezando para ellos o no no quiero decir para ellos pero hay 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 desarrollo digo hay esperanza sí hay esperanza qué bueno qué bueno wow me gustaría preguntarte un poquito más respecto a los sacramentos so primero vas y platicas con un sacerdote le platicas tu historia más o menos o cómo fue esa introducción a lo que es la iglesia católica ya ya dijiste sabes que la iglesia católica tiene la verdad yo no puedo estar en la división ya no puedo seguir siendo parte del movimiento protestante tengo que hacerme católico ahora lo comprendo mejor hablaste con algún sacerdote primero sí pero esos clases de catequesis fueron para para cualquier persona pero también para las personas que querían entrar en la iglesia así que siempre había algo de un entendimiento que las personas en la clase quizás iban a entrar en la iglesia y también fue una parruquia chiquita en en el pueblo en que fue la universidad de central michigan en mount pleasant michigan y por eso el sacerdote que es un sacerdote increíble fue muy activo en esos clases y otras cosas introduciendo cosas a esos estudiantes de esos clases y estábamos más o menos hablando al sacerdote al pastor de esa parruquia todo el tiempo sí y cuando estábamos acercándonos a la la pascua creo que sí estábamos hablando pero más sobre cómo iba el servicio de la pascua y cosas así pero siempre estábamos hablando desde los inicios de las clases sí creo que estaba muy enfocado en la eucarística que es obviamente algo muy importante es la plentitud pero ¿por qué mi enfoque fue tan fuerte en la eucaristía? no estaba pensando tanto en en los otros sacramentos aunque nos habían enseñado de los sacramentos los los entendí pero honestamente me chocó un poco cuando llegamos al batismo porque no estaba no estaba listo para qué tan fuerte es este es ese sacramento pero sí cuando estábamos unos días de la pascua el sacerdote nos estaba explicando en detalle wow o sea que esas clases tenían un doble propósito ayudar a aquellos que querían saber más pero al mismo tiempo servían para poder ser integrado a la iglesia católica que fue lo que pasó contigo entonces ya no ya no tenías así que hablar mucho con nadie porque ya se supone que ya estabas en el proceso entonces fue relativamente más más fácil podríamos decir entonces ese día de la pascua te bautizan cuánto tiempo después o en esa misma fin de semana recibes por primera vez la eucaristía sí el evento por así decirlo fue casi el día completo porque todos nosotros estudiantes de dos clases eran también estudiantes de la universidad por eso teníamos tiempo no estábamos trabajando para la mayoría de nosotros estábamos juntos estábamos ayunando para prepararnos para para recibir los sacramentos y nosotros que no nos habíamos batizado antes todos primero nos nos batizamos y después regresamos a el servicio de la eucaristía no recuerdo la orden exacta pero fue así y fue obviamente la primera vez que fui a la misa de la pascua por la noche fue no sé dos tres horas creo creo que el tiempo completo está experimentando un ataque por así decirlo espiritual que lo hizo sentir como ocho horas o algo así como dije nunca tenía ansiedad en mi vida antes de este proceso y estaba experimentando ansiedad tan fuerte que literalmente pensé que no no sé si no sabía si iba a poder continuar en el servicio pero estaba como ay que voy a hacer voy a dejar voy a ir no puedo fue casi como una película fue sentí como había tambores fuertes y no no había mucha luz aunque eso fue en parte porque no había mucha luz pero y el momento que el agua me tocó en la cabeza de repente todo se me fue y fue un alivio tan grande porque estaba asustado definitivamente pero después de que el agua me tocó sentí un paz y luego regresamos a recibir la eucaristía y sí fue fue unos momentos muy lindos definitivamente wow o sea que al final primero tú querías convertir a tu esposa a la fe protestante pero al final fuiste tú el convertido a la iglesia católica entonces me imagino que tu esposa estaba pues feliz ya feliz de que tú te ibas a ser católico ya se habían casado se casaron posteriormente recibieron el sacramento del matrimonio o platícanos un poquito más cómo fue esa parte después de que te bautizas recibes la primera comunión siguieron recibiendo más sacramentos o cómo quedaron ahí sí ella me dijo después que estaba experimentando las mismas cosas que ella pensó que que iba a desmayarse igual yo en ese momento en el servicio sí mismo pero si no no era no no esto fue abril supongo abril de ese año y en mayo nos nos casamos nos casamos en la iglesia católica y los dos de nosotros católicos fue una bendición muy grande mi hermano pues bienvenido a la iglesia católica de verdad es que tu testimonio es precioso todas las cosas que tuviste que vivir todos esos momentos de ansiedad de pánico quizás fueron disipados quitados de en medio no tan pronto esa esa agua no te no sé te moja te toca y eres introducido no a lo que es la iglesia y recibes el santo espíritu entonces pues es es un momento especial no y por eso tiene sentido también de que justo en ese momento pues todo aquel temor aquel pánico pues es quitado de en medio no y eres recibido en lo que es el seno de la iglesia católica entonces pues mi hermano tú eres una una prueba de que es posible eh buscar la verdad de que es posible con honestidad eh investigar y darse cuenta de que muchas de las cosas que se dicen de la iglesia católica pues no son correctas la mayoría de las personas cometemos el error porque también yo fui parte de ese error de ir a fuentes que no son fuentes confiables para aprender cosas de la iglesia católica no hay como ir a la fuente en tu caso tuviste ahora sí que el privilegio la oportunidad de recibir esa enseñanza de parte de un de un sacerdote no entonces sabías que que la información pues iba a ser pues muy muy correcta y bueno y toda esta búsqueda toda esta investigación es lo que a ti te hace regresar a casa siempre lo decimos acá en cada testimonio que que compartimos muchos muchos católicos se van de la iglesia fácilmente porque no la conocen y como hay un dicho que dice para muestra un botón por ejemplo tus padres desafortunadamente ellos no conocían su fe católica dices tú que ni siquiera sabían que cuando fueron a una iglesia no sabían si era católica o protestante entonces pues lamentablemente no al no conocer la fe pues son fácilmente engañados y se van al protestantismo y luego es muy difícil pero muy difícil no imposible porque tú eres un ejemplo yo soy un ejemplo muchos ejemplos de que no es imposible pero es muy difícil que una vez que una persona se va al protestantismo o es criado como tú que fuiste creado en el protestantismo como yo que fui creado en el protestantismo es bien difícil que salgamos de ahí para regresar a lo que se cree que es la iglesia pues malvada del cuento la iglesia idólatra la iglesia que tiene un montón de enseñanzas antibíblicas y un montón de cosas así que se creen pero tú nos dejas acá bien claro la importancia de ponerse a estudiar porque mientras un católico que no conoce su fe se va de la iglesia hay muchos protestantes como tú como yo como muchos otros que regresan a la iglesia católica al ponerse a estudiar al ponerse a investigar entonces no sé si tú tengas algún mensaje para ir concluyendo con tu testimonio en este día algún mensaje que tú quisieras dejarle a algún hermano protestante que nos va a estar escuchando y que quizás está pasando por un proceso similar al tuyo ¿qué le pudieras tú decir si él o ella tienen interés de conocer la verdad de que a lo mejor porque vamos a ser sinceros hay mucha gente mucha gente que se está dando cuenta de todo esto y estamos regresando a la iglesia católica porque sabemos que Dios anhela la unidad desde un principio él siempre ha querido que seamos uno entonces ¿qué mensaje tú como converso ahora fuiste protestante toda tu vida vienes a la iglesia católica ¿qué le pudieras tú decir a manera de quizás de consejo a un hermano protestante que nos pudiera estar escuchando a ti y a mí a través de esta transmisión ¿qué le podrías decir? definitivamente hay que ir directamente a las meras enseñanzas de la iglesia lo que realmente pues las enseñanzas de la iglesia católica no de lo que dicen los demás porque la iglesia católica abraza la verdad abraza ciencia filosofía a la biblia y eso es algo que me atrajo y creo que muchas veces como el caso mío solo vemos solo vemos las cosas las cosas que nuestros amigos protestantes dicen sobre la iglesia católica y muchas veces casi siempre no es la verdad hay que ir directamente a la iglesia católica para entender lo que realmente enseña la iglesia católica hay muy pocos protestantes que que he visto que argumentan contra lo que realmente es la iglesia católica argumentan contra otras cosas que creen que son la iglesia católica pero no son ir a la iglesia para entender lo que lo que enseña la iglesia católica amén que que buen consejo mi hermano que buen consejo ir a fuentes confiables fuentes confiables que verdaderamente están transmitiendo la enseñanza correcta de la iglesia porque bien dices la mayoría de las personas escuchan a su pastor o a otros ex católicos que realmente no conocieron muy bien su fe y es lo que escuchan muy a menudo y por eso dicen un montón de cosas y como bien también mencionas se ponen a discutir en contra de doctrinas que ni siquiera son reales son más más que nada pues doctrinas equivocadas que lamentablemente pues se dicen se inventan entonces pues mi hermano Emilio pues yo te agradezco mucho mi hermano que te hayas tomado todo el tiempo sé que también tienes familia entonces pues te agradezco mucho también a tu esposa por esta oportunidad que nos das de poder acá compartir con nosotros pues tu testimonio hermoso de cómo Dios te fue trayendo de regreso a la iglesia católica y pues yo en nombre de todos te doy la bienvenida mi hermano y te doy un abrazo también a la distancia bienvenido a casa bienvenido a la iglesia católica nos alegramos muchísimo cada vez que escuchamos un testimonio la verdad que nos bendice nos bendice bastante y yo pues personalmente te agradezco a ti por esta oportunidad y también pues recordarle a los hermanos que van a estar escuchando este testimonio que nos ayuden compartiéndolo que nos ayuden dándole un me gusta suscribiéndose para que bueno podamos seguir difundiendo estos testimonios que son de mucha ayuda tanto para el católico primordialmente para que sepa dónde está para que conozca su fe y no se vaya pero también al mismo tiempo sabemos que hay muchos hermanos protestantes honestos que están buscando la verdad porque se interesan por la verdad y quieren saber qué es lo que mueve a muchas personas a regresar a la iglesia católica entonces pues creo yo que este testimonio al igual que muchos más pues van a ayudar a muchas personas para tomar también esa decisión y ojalá y muchos verdad regresen también a casa como lo hemos hecho también nosotros y ese es el mensaje que queremos dejar acá en este espacio que Dios anhela que su cuerpo que su iglesia esté unida que no esté fragmentada que no esté dividida cada quien con su verdad cada quien con su evangelio eso nunca fue así desde un principio y no debe de ser así entonces mi hermano pues no sé si quieras añadir alguna otra cosa o con esto estamos pues dando por por concluida este testimonio preciosísimo no sé si tengan alguna última palabra para compartir con nosotros no nada gracias por por invitarme y espero que mi testimonio glorifique en nombre del Señor Jesucristo obviamente disfruto el canal y me ayuda mucho en la fe gracias por invitarme gracias mi hermano Emilio pues entonces yo te mando un abrazo a la distancia también un abrazo respetuoso a tu esposa también un saludo para todos ustedes y bueno pues yo me despido como siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones Dios te salve bendiciones mi hermano un abrazo gracias 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 gracias